La clave de 424 es comer mucho pan con natilla y sal. Pan con natilla era el alimento oficial de nuestros ensayos. Sí, y patrocinaba, no sé si se pueden decir marcas o no, pero patrocinaba una tienda que empieza con A y termina MPM. Y ellos patrocinaban de una forma muy tuanis. Uno llegaba, digamos, yo llegaba y ahí habían pupusas. Entonces yo llegaba y decía, me voy a comer esta pupusa detrás de este estante sin que nadie me vea y me la regalaban así. Después yo salía y nadie me la cobraba. Si a uno nadie lo veía, uno pasaba el reto, entonces no se la cobraban. Eran retos, se llamaban los retos A y MPM. Era un rally. ¿Estamos en acción o en corte? La música de 424 que iba a hacer usted. La música de 424 es exactamente como esto. Un despiche. No? No. ¿No? ¿No? Gracias.